Hola, bienvenidos a nuestra sexta clase de NUF, la clase de hoy comprenderá primero el uso de las máscaras y segundo la rotoscopia básica, para ello vamos a importar una secuencia que está en los archivos de proyecto que hemos descargado y tengo tres secuencias de imágenes en la misma carpeta, algo importante y es que cuando yo quiero ver, no quiero ver como secuencias, sino como imágenes independientes, puedo ver cada una de ellas y al importarlas me quedan como un solo cuadro, mientras que si activo aquí en el diseño secuencias, ya voy a tener el plate A y lo puedo ver, el plate B y el plate C por aparte, voy a traer los tres y les voy a decir Open y ahora tengo mis tres plates. La idea es que este plano nos va a quedar de 720 x 4, 86 o 4, 80 y lo que vamos a hacer es poner los tres plates uno sobre el otro para que la chica quede multiplicada en el plano. Vamos a ver el primero, el segundo, el tercero, entonces lo que vamos a hacer es componer de atrás hacia delante, desde lo que está más lejos hasta lo que está más cerca, lo que está más lejos es así, lo que está más cerca y lo que está en el nivel intermedio es así. Vamos a combinar el ejemplo. Aplicamos el nodo de Paint con la tecla Paint. Tenemos un módulo que nos permite crear máscaras para dejar verlo del fondo, es decir, esta chica debe dejar ver a esta chica, esta chica. A esta capa le voy a hacer una máscara con B7. Queda mucho blanco, aquí voy a decir que sea negro o transparente realmente, pero quiero que no se vea lo contrario. Acá le digo que es muy bien y ya tengo más que invertida. Cuando miro esto acá resulta que ya tengo a las dos chicas en el mismo lugar y tengo algunas pequeñas diferencias pero de color. Lo que voy a hacer es utilizar cada una de estas trangentes, cada una de estas trangentes, de los desieres, tienen la posibilidad de ser más suaves, alargando este apéndice que tienen, que los hace más suaves. Si miramos la vista 3, vemos que este burde está mucho más suave. Además de suavizar el burde ahí, hacer este degradado, también podemos hacerlo acá. también podemos controlar que progreso tendría la transparencia con la ayuda del color. Vamos a hacer estos valores. Hay que tener en cuenta que todo lo que sean máscaras por defecto viene con keyframes automáticos. Significa que si yo me voy a otro frame y muevo un poco el B7 va a tener, va a crearse una animación automáticamente. Tengo que tener mucho cuidado con eso y tratar de siempre hacer las máscaras en el mismo cuadro, a menos que sea mi intención clara animada. Cuando ya veo como queda, veo que no tengo ningún problema. Tengo que tener mucho cuidado con el mismo cuadro, a menos que sea mi intención clara animada. Tengo que tener mucho cuidado con el mismo cuadro, a menos que sea mi intención clara, a menos que sea mi intención clara, a menos que sea mi intención clara, a menos que sea mi intención clara. Tengo que tener mucho cuidado con el mismo cuadro, a menos que sea mi intención clara, a menos que sea mi intención clara, a menos que sea mi intención clara, a menos que sea mi intención clara. Tengo que tener mucho cuidado con el mismo cuadro, a menos que sea mi intención clara, a menos que sea mi intención clara, a menos que sea mi intención clara, a menos que sea mi intención clara. Si yo aplico una transformación clara. Y aquí claramente hago la mascarada que necesito hacer. Acero la mascara y repito un poco de suanidad. Y si yo transformo esto, la máscara se queda quieta y voy a comenzar a mover solamente el plate alquilante que tiene la transformación. Esto va a ser mucho más útil más adelante, ya nos daremos cuenta por qué, pero por ahora les estaba mostrando las dos formas de aplicar la máscara a una combinación de cargos. Una vez ya tengo las tres máscaras hechas con su suavidad, el triple está a la misma chica, en tres lugares diferentes a nuestro tiempo. Ahora vamos con la rotoscopia. La rotoscopia es la base de la composición digital. Todo buen compositor debe saber cómo rotoscopiar bien. Vamos a importar de los archivos descargables el caldo que está en el caldo de 200 cuadros. Si lo miramos, es una persona calda, pero se queda completada. Lo más común que la gente suele hacer con el nodo de rotoscopia es crear una máscara completa alrededor de mi personaje y luego irla animando cuadro a cuadro o por cuadros intermedios. Esta técnica tiene un problema y es que hay lugares que pueden convertirse en problemas a la hora de rotoscopia. Por ejemplo, cuando esta oreja ya no es parte del contorno, quedó con dos puntos en el cráneo que no sé después cómo manejar sin que ponga el problema. Además, cuando llegué al otro lado y llegué a otra oreja, yo voy a tener que acomodarlos otra vez. Otra razón por la cual esto no funciona es cuando hay movimientos muy grandes. En el motion blue, la máscara no necesariamente está siguiendo al movimiento del personaje, sino que está siguiendo el movimiento del contorno. Para rotoscopiar, lo primero que yo debo hacer es definir el contorno que yo quiero separar. Entonces, para definir este contorno, ya lo tengo acá, ya sé que esto es lo que yo quiero, y lo que hago es buscar los lugares que me permiten, con la menor cantidad de puntos, encerrar y así, voy a tratar esto, la rotoscopia se me facilita muchísimo. Resulta que el cráneo no es perfectamente redondo, sino que encuentro varias curvaturas diferentes. Entonces, debo encontrar curvas que yo pueda cerrar con apenas cuatro puntos. Esta parece ser una forma mucho más lenta y distendiosa, pero en realidad facilita muchísimo la vida. Voy a hacer un cuadro. Continúo a bajar con el patrón. Puedo cerrar con el mouse los puntos, para los puntos al tiempo y movernos. Al encerrar los puntos yo puedo moverlos independientes, o moverlos todos juntos, y además puedo rotar el cuadro o escalarlo. Y también, cuando yo los selecciono todos, el cuadro se resetea. No es un cuadro que se mantenga para siempre, si yo lo giro y después lo vuelvo a seleccionar otra vez. Entonces, es un cuadro diferente, no es un cuadro que permanece. No estoy en un underbound inbox. Continúo. Voy a moverlo por acá. Me muevo al siguiente cuadro con la flecha del teclado hacia la derecha. Al anterior cuadro con la flecha del teclado, la selecciono. Y veo cómo se van a dividir todos los cuadros de las clases. La técnica de la rotoscopia. Nació cuando los estudios de Max Fleischer, el creador de Pabra Loco, utilizaron una caja de luz para proyectar películas que habían grabado con movimientos de personajes reales. Y lo que hacían era, en sus caricaturas, replicar esos movimientos. Luego, una lección utilizada por Disney para hacer películas como, para hacer películas como, la vela y la bestia, y la cañones de los espectáculos. Grabaron primero la teclado y la comenzaron a captar a jugarlo por jugarlo. Aquí puedo ver, que esta curvatura se cierra acá, y si yo quiero coger esta otra curvatura, me toca hacer una tangente, pero que se gira para el otro lado. No me sirve. Me sirve solamente que la tangente... ...que las agentes seんfiren todas hacia ellas lines. Es decir, entre ellas. ... no varía demasiado vamos a ver esa técnica que les contaba la animación se aplicó a los negativos me lié hacia algo muy similar a la rotoscopia cuando cogía sus películas y las recortaba o las exponía sobre negro para poder crear montajes de imágenes el proceso es básicamente el mismo solo que hoy ya tenemos la facilidad del lenguaje y ya los dos curvaturas se unieron y se convirtieron en una salida es muy concentrado en esa misma curvatura craneada es recomendable cuando están fotoscopiando que escuchen música no es un trabajo que requiera de mayor concentración puesto que una vez ya saben cómo resolverlo de en adelante solamente es refinar y seguir la figura entonces si se encuentran con un trabajo de rotoscopia recomiendo que escuchen música no que vean televisión ni que hagan una película mientras tanto por ejemplo recomiendo no despegar los ojos de la pantalla si se despegan un segundo pueden perder lo que están haciendo pueden perderse en lo que están haciendo recomiendo que escuchen música pero música que ya se sepan que puedan ir cantando para que no les de sueño y para que puedan escuchar no recomiendo que escuchen música que no hayan escuchado antes porque se van a comenzar a concentrar en apreciar la calidad de la nueva música que están oyendo y no en el otro escenario y vamos con el siguiente sector del tráneo este cuadro fue el último que creé y no estiré la tangente me quedo un tubo yo puedo convertirlo en una tangente suave al escoger esta la herramienta que se haga es como split points clic y ya tengo una también suave claro Energía final empezó lo que hace que los días repartimos tenemos un mi ahora estaré surtout las se pueden dar cuenta primero puedo ver que las tres máscaras de la persona y el punto de vista y el punto de vista las tres máscaras las tres máscaras las tres máscaras las tres máscaras Y ya está. Y ya está. Hay ocasiones en que tan solo tomo la primera completa, ya estoy mirando las formas que hice. Y ya está. Y ya está. Y así yo continúo con mi rotoscopia en cada uno de los contornos alrededor de la cabeza. Y ya está. 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 Y ya está.